Bienvenidos, buenos días, hoy nos toca la gran clausura de este congreso que realmente creo que ha sido un éxito y pues bienvenidos a esta mesa que trata cuestiones de ritualidad, tenemos el gusto de tener una mesa interesante que va a incorporar tanto cuestiones rarámuri como virraritari y pues desde mi perspectiva también un poco la cuestión teiguari, la cuestión mestiza. Entonces quería primero presentar a Marco Vinicio Morales Muñoz, es doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS de México, es investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dentro de la dirección de cátedras CONACYT, comisionado al Instituto Nacional de Antropología e Historia para realizar funciones en el posgrado en Antropología Social de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua. Tiene colaboraciones en varios libros colectivos editados por el Programa Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México, de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, en el que participa desde el año 2003 y que abordan los temas de ritualidad, cosmovisión y curanderismo entre las que se encuentra el CIPAME Rarrámuri, especialista en la comunicación con el bacanoa en los sueños y en los días, chamanismo y culturalismo en el México actual. Bienvenido Marco. Gracias, buenos días. Primero pues agradecer la invitación a los organizadores, a Beatriz Lavate, por crecer este espacio para compartir un poco el trabajo que he realizado, que en este caso, como ya lo señaló Diana, tiene que ver con una planta que se usa entre los Rarrámuri para cuestiones medicinales. Y bueno, también para mí es un gusto compartir una mesa con no solo académicas, sino con profesionistas y especialistas rituales de pueblos indígenas, en nuestro caso Rarrámuri y Aitari. Entonces, bueno, agradecer el espacio, ¿no? Bueno, el objetivo, ¿no? Es presentar, digamos, desde un soque etnográfico, soy antropólogo, algunas de las características, representaciones y usos que se dan a esta planta, ¿no? El bacano, que les he comentado, es catalogada, ¿no? Biotánicamente como una cirpus tirasuparaceae. Es una planta sagrada, los Tarahumaras o Rarrámuri, que crece en las orillas de los arroyos, ¿no? En las parrancas, hacia el suroeste de la sierra Tarahumara, ¿no? Digamos, el análisis, el entendimiento, pues implica desde la antropología remitirnos a varias líneas de ejes analíticos, como es la cosmovisión, la ritualidad, la etiología, que tiene que ver con las causas de la salud de la enfermedad, ¿no? Y también, pues con lo que se ha denominado el chamanismo o curanderismo, ¿no? Entonces, digamos, presentaré un panorama más bien general de todo esto, porque es una articulación compleja, ¿no? Lo que lleva al análisis. La siguiente, por favor. Un poco para los que no conocen, bueno, el área de estudio es en Chihuahua, al norte de México, aquí está un poco borroso este mapa, que es el estado de Chihuahua, se alcanzan a ver al centro en un ovalito con una letra mayúscula A, es la región de Nararachi, donde también es la sierra, ahí es donde realicé la investigación y puse dos puntos más, bueno, dos óvalos hacia el lado izquierdo de ustedes, con una letra marcada en vez, la zona de barrancas de la sierra y es donde se encuentra el bacano, donde crece. Y por contraste, puse el óvalo más grande, porque es un área más amplia, donde se colecta jícuri o peyote, también es una planta utilizada y ahorita más adelante un poco hablaré de eso, pero bueno, quería como ubicarlo un poquito más. El bacano, finalmente está en la parte de las barrancas, la región donde he trabajado, que es la parte como centro de la sierra, centro norte de la sierra, cómo consiguen el bacano a los rarámuris de Nararachi, que es la región donde no trabaja, bueno, pues comercian, van a comerciarlos, van por laurel, van por otras plantas medicinales y ahí consiguen, es como consiguen el bacano. Bueno, bacano, tiene varias maneras de ser llamado, nombrado en la literatura y en la misma charla con los rarámuris, pues bacanawi, bacanori, bacanawi, bacanoa, son derivados del nombre de esta planta. Como les mencionaba, es un junco de la especie Cirpus y Paraceae y tiene propiedades psicotrópicas según Robert Byte, un etnobotánico de la UNAM, que lo registró ya hace más de 40 años, en su análisis no menciona el principio activo, pero menciona que tiene propiedades psicotrópicas. Este mismo investigador lo considera una planta protectora, sanadora de enfermedades físicas y mentales, lo tiene registrado y bueno, tiene varios usos, de acuerdo a lo que he platicado, he conversado, sobre todo con Felipe que nos está acompañando nuevamente. Y bueno, es una medicina, también los registros etnográficos, bibliográficos, mencionan que es un amuleto para músicos, corredores, apostadores y también un amuleto para la fortuna, el amor y la cacería, inclusive, pero el uso más distintivo que me ha tocado conocer es los rituales de curación. Y bueno, ahí está la foto de la planta, son varios ejemplares en la foto de la derecha y uno de ellos, que más o menos es el tamaño promedio de dos centímetros y justamente de la planta, ese es un junco, pero lo que se utiliza para todos estos fines medicinales, rituales, es la raíz, la raíz de este junco. Y bueno, pensando en algunos ejemplos sobre este uso, estos autores, Shalwick, González y Burgues, que han trabajado mucho tiempo en la ciudad de Tarahumara, mencionan lo siguiente, el bacánua también es medicina, molido cura cualquier herida, en la mano, en el pie, cuando caminas te lo puedes llevar en un morralito y si te lastimas un poquito, lo sacas, lo muerdes, lo masticas y te lo pones en la herida, digamos un poco para ejemplificar esas propiedades medicinales que están señalando ya varios autores. Siguiente, por favor. En las carreras de aro y de bola, que son competencias propias del pueblo rarámuri, carreras de bola brevemente consisten en eso, recorrer un circuito, una distancia trazada, aventando con el pie la bola, una bola de madera y quien cumple primero ese circuito pues va a ganar y las mujeres corren con una vara lanzando un arco, igual tienen que recorrer una distancia y quien termina en primer lugar pues va a ganar. Y en estas carreras pues las apuestas son muy importantes, ser dinero, prendas, la indumentaria tradicional, fajas, en la sierra pues inclusive ganado, camionetas, etc., dependiendo de la importancia de la carrera. Entonces, bueno, ¿qué mencionaban Benetizing en la década de los 30 del siglo pasado? Bueno, decía, los corredores no temen ni al fuego, ni al agua, ni al terrible humo del corcinowa, que es una planta también que causa con nolencia, si llevan raíces de bacano con ellos. Durante una carrera el hechicero continuamente mastica un trocito para tenerla lista para los corredores que se cansan, también funciona de esta manera, de acuerdo a estos reportes pues ya de hace casi 100 años. La siguiente, también, bueno, es como describe esta planta que causa mal a los corredores, por si no, señala, los espectadores fuman las hojas de esta planta molida y mezcladas mitad tabaco, cuando se sopla este humo en la cara de un contrario, un corredor le produce sobnolencia. Entonces son estas cuestiones para obtener alguna ventaja, porque pues les digo, las apuestas son muy importantes y estas son las corredoras de arte. La siguiente, por favor. Jerome Levy, un antropólogo estadounidense, también señala lo siguiente, es una planta que aumenta la suerte, la salud y la energía. Y aquí empiezan también a ver estas representaciones, de acuerdo a las pláticas que él tuvo con población rarámuri de la barranca de Batopilas, que distingue entre bacano a hombre y bacano a mujeres, inclusive le señalan dónde crecen los primeros, dónde crecen las segundas, las partes bajas las bacano a mujeres y las partes más altas las bacano a hombres y son usados como amuletos en su registro, los bacano a hombres para tener suerte en la cacería y las mujeres en el amor, ahí es el uso que tiene. La siguiente, y pensando ya en estas representaciones también, no sólo es una planta, es importante empezar a plantear eso, pues en la visión del mundo son entendidas, pueden ser analizadas, entendidas como entidades anímicas territoriales, y ese concepto lo tomo de una antropóloga, Alicia Barabas, quien plantea esta existencia de entidades vinculadas a un territorio, pero tienen una acción y una relación continua y constante con la población de los bacano. Y además, tienen representación como personas pequeñas, ya las pláticas en Ararachi específicamente, pues lo representan como un apache o un raramu, algunos de los testimonios que me dicen, bueno son apaches, usan arcos y flechas, andan a pie y a veces a caballo, otros son tarahumaras de la barranca, con penacho, zapeta y mapacha, tienen casas que están en los manantiales, aguajes de la zona de barrancas. Un testimonio más, bacano es forma así pequeña, así chaparrito, como apache, con arcos, con lanzas, entonces tienen esta representación también, no es una planta nada más. Y bueno, ya a lo largo de la conferencia que hemos tenido estos días, los especialistas de pueblos indígenas nos van indicando esto, que el jícuri, por ejemplo, es parte de todo el mundo que viven los birraritari, entonces así lo mismo los honguitos, en otras ponencias que he estado, la planta de ayahuasca también representa el todo, entonces de esta manera el caso del bacano tiene estas representaciones para la población raramu. También estos mismos autores que he estado revisando, el bacano se parece a un tarahumar, según dicen habla y da buenos consejos, este camote, otro más levi, el que les comentaba, quien menciona inclusive que ya de manera más analítica plantea una clasificación étnica, dice la mayoría de los cimarrones y se refiere a la población raramuri, que no aceptó el bautizo desde la época colonial, se alejaron de los centros misionales, entonces él hizo la investigación con ellos, entonces dice la mayoría de los cimarrones con quienes hablé ven a bacanoi como raramuri en el sentido de ser indios o tarahumaras. Calahuasi, se refiere a la persona con la que platicó, con la que trabajó, explicó que el bacanoi son personas tarahumaras pequeños, del tamaño de su nieto de cinco años de edad, entonces esta es la manera en la que conocen al bacano. Entonces pensando también en estas representaciones y un poco más allá en el análisis, la protección que da bacanoa, la salud, los dones concedidos, tienen que ser retribuidos de alguna manera y hay una obligación de ofrecer alimentos, inciensos, bebidas, cigarros, si es que poseen esta planta, en el caso específico los SIPAM, los especialistas y el resto de las personas tienen que cumplir ciertas prescripciones rituales, por ejemplo en el transcurso de su vida, los varones deben realizar tres rituales de bacanoa, que tiene características específicas, lo vamos a ver un poco hacia el final, y las mujeres cuatro, esto se vincula con la cuestión de sus almas, pero también lo veremos más adelante, entonces hay que ofrecerle un ritual a bacanoa para estar en equilibrio y reciprocidad con él. Y también aquí esta ética del don planteada por Barabas también, en ese texto me permite entender que tiene que ver con un conjunto de valores, compromisos que van a regular la reciprocidad equilibrada, aquí para este caso específico, entre la población rarámuri y bacano, debe haber una constante comunicación, un equilibrio en la relación que ellos tienen. Y bueno, por incumplimiento de esta ética de reciprocidad, si los rarámuri no cumplen con estas prescripciones de ofrecer los rituales, bacano, también es una entidad que puede causar daño, tanto puede dar suerte, salud, pero también puede causar daño, y eso también se ha mencionado en varias de las charlas que hemos tenido a lo largo de la conferencia. Entonces, bacanoa va a actuar en contra de quienes incumplieron con estos compromisos y les va a raptar sus alehuá. Las alehuá serían los componentes anímicos que van a dar vida, vigor, salud a los rarámuri y digamos que se ha traducido al castellano como almas, se han analizado muchas veces como el poseer almas, yo prefiero como hablar de estas fuerzas vitales, este aliento, el soplo que les dio Onorúame, el que es padre, la edad principal rarámuri a esta población y en esta concepción los varones tienen tres almas y las mujeres cuatro, por eso es que los hombres tienen que ofrecer tres rituales y las mujeres cuatro. Estas alehuá se van a ubicar en el corazón y tienen una capacidad de entrar y estar saliendo del cuerpo, sobre todo durante el sueño, los sueños son muy importantes, la embriaguez o las relaciones sexuales, ahí tienen esa posibilidad y nunca van a salir todas a la vez, de acuerdo a lo que me han comentado. Van a viajar a recorrer el espacio rarámuri, que va a ser una articulación entre lo físico y la dimensión que habitan las entidades anímicas. Nosotros marcamos muy bien esa diferencia, pero ahí es una articulación de los mundos. Durante los viajes, estas salidas es que van a ser vulnerables si es el momento en el cual, en este caso, la eva canoa puede raptar el alma. Siguiente, por favor. Esta ausencia prolongada de la aregua va a ocasionar enfermedad, una urú en lengua rarámuri, y si es definitiva esta pérdida, puede llegar a ocasionar la muerte. Sí, gracias. El proceso de salud y enfermedad va a ocurrir en mundos paralelos también, en el mundo físico, orgánico, digamos, y en lo espiritual va a haber malestares como dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de pecho, sobre todo, porque se encuentra el corazón. Entonces, ahí se está asociando la enfermedad. La siguiente, por favor. Y bueno, además de incumplir con esta reciprocidad a partir de los rituales, también actitudes irreverentes durante la celebración de estos rituales, puede causar la enfermedad. Es decir, si alguien… se va a marcar un espacio específico, un círculo para aprovechar el ritual, y si alguien de manera involuntaria traspasa esa división del círculo sin estar vinculado al ritual, pues también puede llegar a enojar a Bacánua y le va a robar las areguas. La siguiente, por favor. Bueno, el especialista en recuperar las almas, en negociar la devolución de las almas con Bacánua va a ser el sipame, pero él también tiene una capacidad comunicativa con jícuri, con el peyote, y bueno, sipame quiere decir raspador, y aquí es una foto de un raspador, un sipame, con sus instrumentos, unos palos raspadores que se hacen trotar en una batea. Entonces, ese es el ritual específico para el jícuri, pero en el Bacánua no se utiliza, no obstante, el especialista general que trabaja con Bacánua, también se le conoce como sipame. Y bueno, va a ser una mediación, una comunicación, sobre todo a partir de los sueños, la areguada de sipame va a viajar a estos lugares de Bacánua o de jícuri que se encuentran en el desierto, para negociar la devolución de la areguada. Y lo común es que Bacánua, y en el caso específico va a pedir un ritual de curación. Una cosa son los rituales obligatorios, pero además si ya están enfermos, pues tienen que adelantarlos. Y bueno, tras la negociación, se programa la fecha de ritual, de ofrenda, curación y sacrificio, se van a sacrificar por lo general chivas, en el caso de Bacánua, pero la ofrenda va a incluir también batario, tesguino que es maíz fermentado, el maíz también es una planta sagrada y otras sustancias medicinales. Y el ritual se va a realizar en un sipirachi, que es el círculo trazado en la tierra, no se alcancen a ver ahí en la foto de la derecha, y se va a colocar, es importante, una cruz con dirección suroeste, porque es el lugar donde habita el Bacánua. La siguiente, por favor, y ya bueno, para ir terminando, bueno, en el ritual se distinguen dos momentos generales, la entrega de la ofrenda, a cambio de la devolución de Areguá, va a haber danzas, va a haber cantos, y bueno, después viene un conjunto de diligencias preventivas, curativas con las medicinas, para el enfermo, muestro las fotos, la cruz, en el paño que está enredado, en la cruz de la foto de la derecha, está ahí el Bacánua, y bueno, ahí es carne de chivo, hay tortillas, está el tesguino. La siguiente, por favor. Y bueno, en la ocasión del ritual, el Sipame agradece esta actitud benevolente por devolver el alma, y bueno, en términos generales, el canto, la danza, la ingesta del batari, de maíz fermentado, y el ofrecimiento de alimentos va a completar esta comunicación con Bacánua para devolver estas fuerzas anímicas. Y bueno, un fragmento de lo que alguna vez me traducieron de un canto, dice Sipame, gracias, que bueno, que ya están de regreso, ya está hecho el pago, y bueno, ahí se movió, se configuró, ya están atravesando las barrancas, se refiere a las almas que están de regreso, y viene el lugar del agua azul. Entonces, finalmente, con este ritual se concluye esta recuperación de las almas, de la salud, en términos generales, de los que enfermaron por alguno de estos incumplimientos. Y bueno, a manera de conclusión, bueno, pues esa es como una síntesis de lo que quería comentar. Muchas gracias. Los que acaban de llegar, si pueden encontrar algún asiento por ahí, o si se quieren, pues acomodar para que estén cómodos. Ahora, tenemos el honor de presentar a Felipe Fuentes, es Sipame, curandero rarámuri, especializado en el trabajo con jículi, o peyote, y bacánua, es originario de la localidad de Nararachi, municipio de Carichí, en el estado de Chihuahua, México, y se dedica a la agricultura. Durante algunos años, se emigró a Ciudad Juárez, a la de Chihuahua, y a Culiacán, y trabajó en diferentes actividades. A su regreso a la Sierra Tabomara, comenzó su formación como ayudante de Sipame, y luego de algunos años, se consolidó como tal. Debido al prestigio que ha logrado como especialista ritual, es muy solicitado en varias localidades de la sierra, a las que acude para sanar a las personas. Muchas gracias Felipe, y va a ser un poco conversación, entonces… Sí, Vamos con Felipe un poco, estuvimos conversando y la manera de su presentación va a ser un poco como una charla, le haré algunas preguntas, también si alguien más quisiera preguntar algo, pues adelante, para generar el diálogo. Y bueno, pues agradecerle, pues él tiene justamente ahorita en época invernal, entre más o menos noviembre y marzo, es justamente cuando se realizan todos estos rituales curativos de Hikuri, entonces pues un poco tuvo que pausar ese trabajo que tiene, regresando tiene ya pues varias chambas pendientes, entonces pues agradecerle el haber venido hasta acá con nosotros. Y bueno, también a Villa nuevamente por la invitación. Entonces un poco preguntarle Felipe, ¿cómo usted se hizo SIPAME, que nos pudiera platicar? Bueno, hacer SIPAME pues es, me da un sueño, ves, y luego pues ya empieza uno, qué es lo que va a hacer uno, hacer SIPAME, y luego va uno también, tiene un sueño donde hay ese, sí, sí. Y luego pues ya va uno, ya empieza uno a trabajar, va uno y luego cuando llega uno allá, y ya pues empieza uno a trabajar, bueno antes era mi hermano, ¿no? Y ya tenía algunos años trabajando con él, no trabajando, sino mandar con él, ¿no? Y ya después la idea, ya tenía algunos, ¿no? Gracias. No, yo no fui a decir, yo no fui a hacer la lucha y empecé. Mi primer trabajo fue en este lado de Gachi, que se llama Tomarachi. Ahí empecé el primer trabajo, y luego ya estoy, pues ya, en varias partes, a llegar antes aquí, que ya sabía que ya me conocían todas partes también, porque tenía un lado de mi hermano. Entonces ya empecé a trabajar ahí, y luego ya tenía muchas partes que empecé a trabajar acá allá. Y luego, en esta época, pues ya, en esta época, en esta época, en esta época, era este mes nomás a trabajar, ya se hace cierta calor, ya no se fue. Entonces, pues ahí ya empecé, ya no tengo más, entiendo, en la entrada, en la entrada de ese trabajo, y luego empezamos trabajando, y luego hay un trabajo que me crece el papel también. Y luego tenía un tiempo trabajando con mi hermano, y luego hay un lugar que estaba en mi vida. Entonces ya, entonces todo lo que digo, no se puede hacer nada de todo. Dice que soñó, ¿no? Con el lugar de Kikuri, ¿no? El desierto. Y cada cuando, o sea, ¿en qué parte se recogen el Kikuri? ¿Cuánto tiempo tardan en ir y regresar? Ya. Ya, ya se me ha llegado. Ya, y luego de ese parque, de ese, en donde hay, en donde hay. O sea, ya hace muchos años que, en verdad, los primeros rastradores eran un, no, ya, abuelo, nudo, pero ya, se recogen el Kikuri, y el primero fue el discípulo y luego era que era el que pasó a trabajar primero que me daba gloria y luego después se salvó a su hijo y luego se sentó a otro y empezó a arrastrar a mi hijo y luego se salvó a su hijo y luego se salvó a su hijo y luego a su hijo y luego y cuando van al desierto ¿cuántas plantas se llevan a la tierra? Yo también mucho porque la verdad es que se nos queda más expresa поэтому el es un se maestro y se pueden pasar y se puede y es que se va y se va y se va y ya está y así Me platicaba que de repente van y ya están los ranchos cercados que tienen que pedir permiso. ¿Cómo les causa problema eso? Pues antes no era trabajo, antes no había mucho salud, ahorita no tienen que andar a pie. Antes iban, me parecía que duraban casi 15 días para regresar, pero iban en birra y se traían en birra y se traían en birra y se traían en birra. Y ya que uno más cerca y ya pues siempre está uno dos o dos días o tres días para regresar y ahí donde hay camión pues, para venir el camión. ¿Y tienen que pedirle permiso a los dueños de los ranchos? No, es que no está libre ahorita. Una parte está libre y en parte donde hay rancho pues está acercado. Siempre encontramos rancheros así y dicen, no, ¿por dónde van? Pues ya saben ellos. Dicen, ¿dónde van? Pues vamos para aquel cerro. Ah, para el Cerro Azul. Sí, bueno, él va bien, a ver si hayan, dicen. Está muy carajo, pues que no es muy fácil andar consiguiendo. Y a veces pues encuentra uno y luego ya está una escarbandia y salen más, ahí se ve, salen más. Así que a veces no, hay otro muchacho que me llevaba y no, no, no había nada. Me ayudaron, el ayudante que traía, tampoco no, a veces traían menos dos. No, ya no, al último ya no hayo nada. Yo llevaba unos quince, no sé, con esto tenemos, ¿por qué queremos tanto tomo? Ahí luego tenía el trabajo, pues era pendiente, ¿no? A ver, pues yo empecé, pediéndole adiós, no le hagas que consiga uno más o dos para terminar ese trabajo que está pendiente, ¿no? Y cuando están ahí en el Cerro Azul, ahí en el desierto, ¿hacen algún ritual, alguna fiesta ahí con jikuri? No, nomás hacemos la cruz, ahí en la noche, pues si nos quedamos ahí, pues comemos tantito, ¿no? Para que se concentren, una chiquita así, más o menos, así de tamaño. Y bueno, alguna vez me habría platicado, ¿no?, que Honorua me dejó el jikuri, platíquenos un poco de eso. Ah, pues sí, tenemos esa creencia que si no le había dejado algo a Honorua, pues entonces no había medicinales, siempre yo creo que Honorua me sembró antes de irse al cielo, ¿no? Y como hay muchos varios medicinales también para acá, para el acero donde vivo también, pues que nomás los usaban más antes y ahorita, pues, nomás que ahorita se usan puro jikuri y luego acá, ¿no? Casi no hay, pues no usan, pues, esas medicinales que hay acá para donde vivo, pues, acá para la sierra. Y nada que, pues ahorita se usa puro jikuri y luego bacano, y luego, pues, también hay doctores ya ahí, pues, me dan medicinas o pastillas, o sea, pues yo casi nunca me curaba ahí. ¿Y cuándo es que usan el jikuri? ¿Cuándo están enfermos? ¿Cómo ves si alguno está enfermo y tiene que ser jikuri? Ah, pues bueno, ese jikuri es que contagia así como dolor de cabeza y luego mareo y luego, pues, en todo el cuerpo, pues, se siente débil y así, porque no puede ni andar, a veces mucho, se hincha las piernas, todos los pies, pues. Y luego, pues, ya le dice uno, pues, no, es que ya tienes muchos años que probaste ese, esa medicina, y le decimos, no, pues, sí, hace muchos años, pues, ya, por eso estás muy enfermo, a ver, pues, quiere ir a curarse, pues, 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 si es tal día o y va a ser tal parte, y luego ya, otro día, pues, a los tres o cuatro días, pues, si ves mujer, ya, pues, ya vienen a veces así, pues, parece que ya está un poquito mejor, entonces, va a haber otra casa también, pues, ahí cumple los tres o cuatro días, o digo, cuatro veces, pues, tiene que tomar la medicina, ¿no? Bueno, entonces, ya termina, ya va tres o cuatro veces ya, y entonces ya, pues, ya él sabe, ¿no?, pues, ahora voy a hacer esa fiesta ya para, para estar mucho mejor, ¿y cómo es la raspa, cómo es la raspa de jikuri? ¿Cómo es la raspa, que nos platique, cómo es la raspa, las danzas, las danzas que hacen ahí, cómo está el círculo ahí con el fuego, cómo toman el jikuri, que nos platica eso. Bueno, la raspa esa es una fiesta para que más o menos, que se vea más o menos bien, bonito, y luego como hay, hay el cantador, pues, ahí está raspando y luego hay otro sonido que es, es como, ¿cómo se dice? Y este otro, la campanita que va sonando y la gente bailando, el que se meten ahí en el círculo, ¿no?, y ya se ponen, pues, entonces, el sonido, pues, se mejora mejor, se ve más, está más a gusto y más, y toda la gente, muchos que llegan ahí, pues, se ven, están viendo ahí que trabajan bonitos y tienen buen sonido y bailan bien también y luego el plasmado es lo mismo, porque si nomás están raspando ahí, si no hay quien baile ahí, pues, tampoco uno tiene mucho círculo. El último, para terminar, pues, ya, ya se dice, ya, entonces ya no bailan, ya nomás, uno, cuatro, cinco raspadas ya, ya empiezan a, ya recoger todos los, todos los que traemos, ¿no? Todo, y no sé. ¿Y el que danza trae, se rechazar algún cinturón? ¿Tú le trae algún cinturón para hacer un sonido o no? No, pues, eso es lo más actualismo, sí, sí. ¿Y cuando tomas, cómo se mueve, cómo mueve la cinturón? No, pues, a veces, no entran mujeres, hasta yo mismo lo muevo, y luego, pues, ahí hay una metate donde se muele, y luego ya mueve uno y luego deja uno un poquito, mientras que hierve, ya después se pone cristalino, ya con buen rato ya se puede tomar. Pues, según lo que antes, si ya entran unos diez, o cinco, seis, siete, o ocho, todo eso, pues, ya vasito. No, menos, pues, si es poco chico, uno más, si es grande, más que empieza a echarse, y es muy rendidor esa planta, pues, en finales. ¿Y además de, en qué, en qué, en qué van a matar la vaca, para probar? Pues, tortilla y termino, un vasito de, uno o dos cubetas, le ponen, pues, ahí entre el circo, y luego la gente que está por fuera, pues, todos, pegan un tanque o según lo que hacen ahí, por fuera, donde estoy, allá de atrás, y ahí toman los que están afuera, y los que están adentro, pues, también tomamos de fuera también, pero tenemos otro vasito para tomar, y los que están afuera también tienen su vasito con qué servicio, y luego, también, otra, y luego, ahí adentro, pues, hay otros dos cubetas, y ahí es donde se pone la comida, para vender al híkuri, ¿no? Y luego, o ya, si matan vacas o chivas, lo que sea, pues, unos hombres matan tres, la mujer cuatro chivas o una vaca, según lo que ellos quieren, si no, no puede ser, no, pues, matan eso, no, no, lo que ellos quieren, eso es, matan eso, no, no, pues, yo no tengo vaca, ¿Qué hora empieza en el, la fiesta, y a qué hora termina? Terminaciones, empezamos, a ver, a las once, a las doce, pues, casi una hora de bailar, y después el, la edad, se empieza a bailar, y eso, ¿qué es lo que se llama? ¿Cuatro, cuatro, cuatro? ¿Cuatro, cuatro, 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 cuatro? Sí, empieza, pues, empezamos, y luego descansamos, ya en la mañana, ya casi a la manita, pues, empezamos a hacer otro morémeras, o ese, pues, cien, ¿no? Que se, no, que se, no, que se, no, y entonces, ya, ya, pues, ya, ahí, ahí, hay otro gatito de agua bendita, o, o, también, cal, o, como, si, no, también, que se, no, 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 o, como, si se, no, que se, no, kilometers, ahí, acá, pues, cocido y luego, sin nada, ¿no? Que, bueno, ya, se, no, que ya, se, no, lo que iba a hacer, o, se, no, que lo iba a ser, el último, que ya, viene agua bendita, la derecha en la cara, el casero, y a, luego, se le dan más dan, dan un wish io, Gracias. 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 Muchas gracias Felipe, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias y de verdad qué honor tenerlo Felipe aquí con nosotros para compartir ese conocimiento que de otra manera, pues creo que uno puede leer libros y eso, pero no es lo mismo. Los que están acá afuera, quizás hay todavía un cachito de espacio aquí, no tengan miedo, acomódense, que todavía faltan dos y muchas preguntas. Enseguida tenemos el gusto de escuchar a Santos Rentería Carrillo, abogado wixárika de Nayarit, egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit en Derecho y con una larga trayectoria de trabajo con profesionistas en el estado de Nayarit. Santos ha trabajado también como abogado en Jalisco, en Durango, en Sinaloa, en Nayarit, entonces nos ofrece también un panorama muy importante. Bienvenido, Santos. Gracias. Buenos días, agradecer a los organizadores por la invitación, muchas gracias a través de gran amiga Diana Negrín, que conozco ya desde hace bastante tiempo. Bueno, en principio me comentaba que era importante mi participación respecto a este tema del hícuri y del peyote. Y bueno, pues me dediqué a, ahora sí que a documentarme, a documentarme desde esta otra perspectiva legal, que fue el planteamiento que nos hicieron para poder hacer esta exposición. Y bueno, pues estaba checando de hecho el programa sobre el tema de ritualidad, posiblemente puedo decir que no encaja exactamente ahí, pero bueno que en esencia o en forma pudiera ser que también estuviéramos tratando casi casi lo mismo. Antes de empezar mi exposición, quiero compartirles un pensamiento que escribí, que escribí parafraseando a un gran maestro catedrático, Freddy Javier, él es colombiano y el título era, ¿cómo es el sujeto indígena colonizado? Dice, el sujeto indígena colonizado, me imagino como aquel opositor al gobierno que no merece ser escuchado, porque sus prácticas y discursos no corresponden al poder y porque son causa del atraso. Me imaginé o me imagino al sujeto indígena, aquel que complica la agenda del Estado, con el reclamo por su identidad y por el respeto a sus modos de vida, aquel que el poder lo acusa de ser culpable de su propio desarrollo y desde su condición de minoría, intenta imponer una agenda sobre la mayoría. Pensé que quizás el sujeto indígena colonizado es aquel que se le critica como corporativista en crisis de representatividad, encerrado en reclamos etnicistas, aquel que es corrompible o conformista cuando se le ofrece dinero o puestos de trabajo en el Estado. Pareciera de origen occidental, aunque se reivindique desde un pueblo originario, quizás es capitalista, aunque luche contra el neoliberalismo, quizás antiecológico, aunque admite que se debe respetar la naturaleza, o quizás es antisocial, aunque admite su desconfianza con los movimientos sociales y se sostenga en la socialización de las redes virtuales. Es intercultural por historia, lo cual significa que se define entre varios mundos donde habita, al mismo tiempo rasgado y definido, entre lo propio y lo ajeno, el pasado y el futuro, idéntico a sí mismo y perdido en el otro. Entonces, concluyo que quizás la colonización ha construido un nuevo sujeto indígena, con un nuevo pensamiento, representado por una autoridad que le narra otra historia, otros valores, instituciones, leyes o educación. El indígena bueno, educado, emprendedor, positivo, abierto al diálogo, que es el resultado de la colonización y ha demostrado que los pueblos no pueden gobernar por sí mismos. Es así como concluyo esta parte para dar inicio a lo que voy a hablar. Bueno, como ya viene ahí el título, cuáles son esos desafíos legales y políticos para la protección del territorio sagrado de Ilicuta. En inicio, buscaba hablar acerca del peyote, de hecho lo comenté el día viernes que me tocó participar, hablar, hacía cuestionamientos a los abuelos, a personas que saben acerca más bien de los que están más adentrados a la espiritualidad, a la ritualidad de la práctica y uso del peyote. Y me comentaban que, bueno, quizás sí es importante hablar del jico y del peyote, pero que sin embargo no puedes separar esta parte con la otra. ¿Y a qué se referían que no es a otra parte? A que no puedes hablar no nada más del peyote por sí mismo, sino que al hablar de eso, hablas de los territorios sagrados, hablas de nuestra cosmovisión, hablas de nuestra propia forma de ver la vida, nuestro lenguaje, nuestra vestimenta, nuestro hábitat, donde estamos asentados físicamente, etc. Entonces todo este conjunto forman lo que es el ser wixárika, el ser lo que somos. Y bueno, a partir de ahí la definición, pues bueno, lo hice como el territorio, el territorio wixárika, que forman el todo, el complemento. Hay un concepto que hace una persona, se lo comenté hace rato, sobre este concepto de territorio, o bien él define también la territorialidad, hace una comparación en qué es una cosa y qué es la otra, posiblemente quizás un concepto idealista, un concepto que él, bueno, de alguna manera percibe o lo ve. Dice, el territorio es el espacio físico, delimitado, donde se ubican las personas y las cosas, este divide, se para, se puede explorar, vender y poseer. Por el otro lado, habla de la territorialidad, que es el espacio-tiempo, es aquel al que le pertenecemos, cultural, social, político, administrativo y espiritual. No admite propiedades, sino relaciones de amor y de respeto con las montañas, los ríos, los cerros, el viento, el agua y los cerros que lo habitan, es en sí la vida misma. Y coincido pues con esta parte, con este concepto, porque tiene que ver mucho con lo que me platicaron o con el concepto que le da el pueblo wixárika a esta parte de la cosmovisión o a esta otra parte del territorio, ¿verdad? Y yo definí el concepto de territorio wixárika de esta manera, el territorio es en sí la cosmovisión, las costumbres, las tradiciones, la lengua, la vestimenta, los lugares sagrados, el hábitat, los recursos naturales, entre otros. Uno depende de otro y todos se relacionan entre sí, ambos conforman en todo. En el territorio no hay identidad y sin la identidad se pierde la comunicación con la vida. Entonces vaya concepto tan interesante que es precisamente lo que ya nuestros ancestros nos han hablado. Continuamos. Durante las pláticas que he escuchado, he escuchado varios puntos de vista y desde mi perspectiva, desde mi punto de vista es aceptable. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que convivimos unos con el otro. Obviamente debemos respeto, de respeto unos hacia los otros. Comentaban también en una de las charlas que México es un país puricultural, efectivamente es un país puricultural, donde existen diversas etnias, diversos pensamientos, diversas formas de ver la vida y desde, insisto, desde mi perspectiva, yo así lo veo y así lo reconozco. Palabras más, palabras menos de lo que ya se ha hablado respecto de la perspectiva huirárica o cuál es el problema que han visto sobre este territorio sagrado. Uno del problema que se ha visto, pues es en sí la protección de ese lugar, fundamentalmente el jícuri peyote. Los pueblos, las comunidades huiráricas, a través también de sus organizaciones que se representan para la protección, dicen que no hay certeza y seguridad jurídica dentro de este espacio. Que las empresas mineras, a través de sus concesiones, han de alguna manera incidido en la problemática que ya se plantea. Algunos dicen que los asentamientos humanos, es decir, los núcleos agrarios, los ejidos, también tienen que ver mucho, tienen que ver mucho en este problema. Hay otros quienes dicen, no, es que son los agentes externos quienes van y a veces saquean el peyote, y dicen, bueno, y otros dicen, no, es que son las propias instituciones, es el Estado el que no ha dado esa certeza, esa garantía de proteger este territorio. Entonces, es una infinidad de planteamientos del problema que hace el pueblo huiráricas, pero que más sin embargo, bueno, desde nuestra perspectiva, siempre tratamos de dar al menos una solución. Los instrumentos legales, le llamo así yo del territorio sagrado, es que hay un acta de posesión y deslinde, que se suscribió en el año de 1953, en donde dice, en donde habla sobre cuál es el territorio, que más sin embargo, no se reconoce como tal, por ciertas cuestiones que, bueno, ya a mí no me toca hablar. El plan de manejo, que ya mucho se ha hablado, sobre este área natural protegida, pues el amparo indirecto que está en curso actualmente, que se interpuso en el año 2011, en donde se hace el reclamo, pues, de que las empresas mineras no deben de estar ahí, entre otras cosas, pues la Constitución, que ya nos reconoce en el artículo segundo, el artículo 27, que habla sobre los núcleos agrarios equiparados a pueblos y comunidades indígenas, el artículo primero, bueno, también de lo que ya habla sobre los derechos, el respeto a los derechos humanos, los tratados internacionales, que ya nos reconocen, en muchos ya conocidos, 169, la Convención Americana y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hay un tema muy importante, que siempre yo lo he recalcado, quizás bien, quizás mal para algunos, pero bueno, el sistema interamericano del cual México está sometido a través de su aparato jurídico, es que debe de respetar los derechos humanos que la Corte establece a través de su jurisprudencia, pero que también debe de respetar los tratados que ha firmado y ha ratificado en el ámbito internacional. El sistema interamericano de derecho conoce el derecho, el derecho humano a la propiedad colectiva y qué es ese derecho humano a la propiedad colectiva, dice que los derechos territoriales de los pueblos indígenas se extiende a toda la superficie terrestre, sobre los recursos naturales que están sobre dicha superficie en el subsuelo y que no solamente son los espacios ocupados físicamente, sino también aquellos que son utilizados para sus actividades culturales de subsistencia y las vías de exceso. También ha dicho la Corte sobre este tema del derecho humano a la propiedad colectiva, que la omisión de los estados de garantizar los derechos de los pueblos sobre sus tierras y recursos naturales es que violan los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado debe proteger a través de la delimitación, demarcación y titulación los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, es decir, deben de dar certeza y seguridad jurídica al título de propiedad. Y llama mucho la atención este punto, ¿por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Aramara, hace algunos años ya se les dio un título de propiedad, un título del Estado mexicano les dio un título de propiedad de tres hectáreas, que más sin embargo, por ahí hubo algunas inconformidades, en el que dicen, no es que no precisamente eran las tres hectáreas, sino que abarcaban mucho más. Pero bueno, ese es otro tema de discusión, pero que más sin embargo, lo que la Corte Interamericana ha dicho es precisamente que los estados deben dar certeza y seguridad jurídica. Y por ahí, otro lado, también comentaba la Corte, en otro punto donde decía, hablaba de un caso del Surinam, en el que un pueblo, Saramanca, decía, bueno, es cierto, el Estado nos protegió a través de una reserva, de una declaratoria, en el que declaraba como reserva biológica, pero que más sin embargo, eso no daba certeza jurídica. Entonces, bueno, son diversos planteamientos que hacían los pueblos. Siguiente. La Corte, como les decía, ha dicho que los pueblos son titulares de los pueblos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que han ocupado ancestralmente, y que por lo tanto tienen derecho a ser reconocidos jurídicamente como los dueños de su territorio, obtener un título jurídico formal de propiedad de sus tierras, y que los títulos sean debidamente registrados. Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en sus territorios ancestrales, derecho a poseer y controlar su territorio sin ningún tipo de interferencia externa, ya que el control de territorio de los pueblos es una condición necesaria para preservar su cultura. Siguiente. Bueno, eso lo voy a dejar. Siguiente. Este, en principio me hacía estos planteamientos, que posiblemente no tengan que ver desde esta perspectiva egurárica, sino que también desde otra perspectiva que ustedes han planteado, y que bueno, sin embargo, sí me gustaría dar respuestas para que aunado a esto, pudiéramos tal vez armonizar los pensamientos, las diversas opiniones, y de alguna u otra manera caminar conjuntamente en este país México que es pluricultural. Dice, bueno, el peyote como planta sagrada genera o corre el riesgo de ser exterminado en un mundo globalizado. Ya lo han dicho ustedes, yo creo que la respuesta la tienen ustedes. Efectivamente, si vamos caminando como estamos y no hay una protección, una seguridad hacia esta planta sagrada, creo que en unos 5 o 10 años más posiblemente corre el riesgo de ser exterminado en este mundo globalizado. Dada la enorme diversidad de diversos tipos de utilización del peyote, ¿sería necesario adoptar un marco jurídico único para la utilización del mismo? Aquí hay un punto importante que el pueblo guirárica ha dicho, tal vez para nosotros, lo único que nos interesa es proteger el territorio, es proteger el territorio y fundamentalmente de que la planta sagrada se cuide para lo que es y para lo que nosotros lo percibimos. Quizás desde otra perspectiva no indígena, hay otro planteamiento y se respeta, se respeta y yo coincido con esa otra parte. Finalmente, para la protección de las prácticas culturales como el uso del peyote, ¿sería importante adoptar un marco normativo centrado en el control de drogas, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas o de patrimonio cultural intangible? Quizás, bueno, me llamó mucho la atención de cómo en otras charlas platicaban sobre la criminalización del uso del peyote para las personas que no son indígenas. Quizás sí han buscado esta parte de posiblemente de que no se criminalice a través de reformas de leyes, es válido, es válido para personas quienes hacen estas prácticas, ya por ahí escuchaba sobre esta asociación religiosa que ha impulsado, de hecho, ha impulsado diversos planteamientos respecto a esta problemática y que bueno, desde mi perspectiva es válido que lo hagan, que lo busquen, pero que más sin embargo, desde el pueblo huirárica, no es que estemos diciendo no queremos que hagan lo que están haciendo, tal vez no, porque somos muy respetuosos a diversos pensamientos, quizás me atrevo a decir a diversas sectas, a diversas libertad religiosa, que bueno, si lo están haciendo o si están buscando que no se criminalicen, pues háganlo, la verdad hay mucho de dónde agarrar, por así decirlo, en cuanto a… desde ese derecho humano a la salud, el derecho humano a pertenecer a una asociación religiosa. Y que bueno, nosotros como pueblo huirárica sí hemos buscado el respeto a este lugar sagrado desde el punto de vista de los derechos humanos y que como ya les dije, a través de este amparo que ya está interpuesto desde el año 2011, va a ser el punto de partida del cual los jueces de distrito y fundamentalmente la Suprema Corte va a resolver en algunos años y ustedes se van a dar cuenta. Pues de mi parte, pues es todo, yo no puedo decir más, gracias. Muchas gracias, ¿cómo van? ¿Sí? Aquí hay cachito, aquí hay cachito, ustedes vénganse más para acá para que no tengan que atravesarse, sí se puede, qué bueno que hay tanto interés, un domingo en la mañana. ¿Mande? No, no hay preguntas todavía, una ponencia más, falto yo. Bueno, me voy a presentar brevemente, me llamo Diana Negrín, Diana Negrín, ¿sí me escuchan? Soy geógrafa, doctora en geografía de la Universidad de California Berkeley y pues medio antropóloga, definitivamente activista, hija de activistas y pues colega de muchos de ustedes aquí, gracias Vía por haber encabezado esta gran obra que es este congreso. Y la verdad, nunca he tenido la oportunidad de estar en un espacio así, así que felicidades. Bueno, en estos días hemos hablado mucho del peyote y siento que casi, casi quiero empezar con un momento de reflexión y de silencio porque son tantas las cosas que hemos tenido que absorber, tantos los aprendizajes, la caída de la minera, el primer día del congreso, que fue de verdad una alerta más de… Ah bueno, para aquellos que no estuvieron aquí el viernes, bueno, como muchos aquí ya saben porque han estado escuchando las charlas sobre el peyote, que hay una serie de concesiones mineras en el sitio sagrado de Wirikuta y ya son ocho años de lucha y el mismo viernes llegaron representantes de la mina, llegaron algunos ejidatarios que han sido los ejidatarios que se han solidarizado con la mina, hay otros ejidatarios que tienen otras posturas y bueno, creo que también muchos de los que estamos aquí hemos participado en este movimiento de lucha, entonces ha sido muy interesante ver cómo después de ocho años seguimos con muchas de las mismas tensiones, de los mismos conflictos y en algunos sentidos siento que el conflicto se ha vuelto hasta peor porque uno de los comentarios ayer del ponente Pedro Nájera y también de Irene Álvarez es que desafortunadamente muchas personas llegaron a Wirikuta a base de la mediatización que se dio sobre el problema de las mineras y muchas de las personas que llegaron sintiendo que eran solidarios, participaron de cierta forma, algunos verdad, no eran gente activa pero algunos sí participaron en ese saqueo, no por estar en solidar con el código Wirrarica pero por toda esta atención que se le dio al kikuri, al peyote. Bueno, entonces hoy voy a hablar un poco de geografía y también quiero tejer unos puntos que hemos estado escuchando en estos días. Mi acercamiento a la geografía y la etnicidad parte de la noción que estas dos son co-constitutivas, en otras palabras, mi trabajo explora cómo las geografías moldean identidades raciales y étnicas y como consiguiente cómo las geografías se tornan un terreno a través del cual se articulan luchas sociales por los espacios, como por ejemplo el caso de Wirikuta y este cuadro aquí es de Sitaima Taizan, Lucía Taizan, algunos podrían decir que ella también es marakame, su esposo era marakame y artista, Pablo Taizan y creo que representa la multiplicidad que vemos, lo rizomático que ha llegado a ser este problema, que toca tantos puntos, tantas geografías distintas. Hago este análisis a través de las políticas de representación históricas y contemporáneas, incluyendo lo que nos dicen las culturas y estéticas populares sobre geografía, raza, etnicidad, veremos unas imágenes. Y a lo largo de los últimos años he estado reflexionando mucho sobre lo que se llama, lo que he pensado que es la hipervisibilidad, que es un proceso representacional que crea una semblanza de inclusión, mientras que simultáneamente ofusca las relaciones de poder desiguales que son activados por la circulación de dicha imagen. Como ejemplo, vemos como ha habido un boom en el uso, la apropiación, la explotación de la estética, de la cultura wirrarica por empresas privadas, por el Estado mexicano y por gente que sí, como que se crea amante de los pueblos indígenas y quizás no se dan cuenta que sí también hay una explotación. Hay pseudo-chamanes en diferentes rincones del mundo que utilizan la cultura wirrarica en Alaska, en España, en Lake Tahoe para hacer ceremonias y es un problema más que a todos los que ya tienen enfrentado el pueblo wirrarica. Entonces, toda esa visibilidad realmente da una semblanza de celebración de la cultura wirrarica, mientras que está ofuscando la problemática de desigualdad y de racismo que sigue vigente. Por último, mi trabajo está dedicado al estudio de cómo el activismo por la justicia social y ambiental es conformado por dinámicas identitarias, tanto raciales como geográficas, que emergen, entran en conflicto, encuentran nodos de solidaridad con distintos puntos geográficos. En julio del 2015 conocí a una española en un sendero del semidesierto de Wirikuta. Ella llevaba varios años viviendo y dirigiendo un hostal para turistas en Estación Watle, una de las muchas localidades ubicadas a un lado de las vías que cruzan el altiplano potosino, cargando migrantes y productos con destino a la frontera norte. Esa tarde, bajo la sombra de un árbol, la española peló un peyote y me explicó su razón por estar en este punto geográfico tan lejano. Madrid es el desierto, Wirikuta es pura abundancia, proclamó sentada a un lado de una compañera argentina, quien, tras varios años de criar a sus hijos en Wirikuta, se había trasladado a la cruz de Guanacaste, Nayarit, cerca de otra coordenada sagrada wixárika, Jaramara. En octubre del 2016, cerca de un sitio sagrado de Wirikuta, llamado Bernalejo, donde el terreno es marcado por una biodiversidad despampanante, fuimos mi familia y yo a depositar una ofrenda para mi padre que había fallecido. Allí nos topamos con un taxista que tenía placas de la Ciudad de México y una leyenda escrita a mano que leía, Ayotzinapa vive, la lucha sigue. El taxista iba vestido de blanco con algunos acompañantes cuyos rostros prácticamente no se despegaban del suelo. Hace años el taxista había querido suicidarse, mas un amigo le aconsejó que podría sanarse con una visita al peyote en Wirikuta. Desde hace 20 años regresa siguiendo una peregrinación anual para dar gracias al peyote por su salvación. Días más tarde me toparía con una pareja de la Ciudad de México quienes me preguntaban si conocía algún chamán wixárika que pudiera casarlos ahí en el Cerro del Quemado, lugar donde según el pueblo wixárika nació el sol. Y hace tan solo unos meses tuve la oportunidad de conocer a través de las redes sociales a un troquero chicano que vive en Los Ángeles, que ha cultivado una relación con un maracame que conoció en un viaje a Wirikuta. El compañero chicano participa en ceremonias neoindígenas o panindígenas en California que han permitido un horizonte esperanzador para aquellos paisanos quienes creen haber encontrado una nueva raíz identitaria a través de las ceremonias híbridas que a menudo incorporan la ingestión del peyote enviado por paquetería. Esta planta sagrada para los wixári-tari es ahora también sagrada para estas tribus nómadas que lo consumen en compañía de otros símbolos originarios, tambores, temazcales, tipis y cantos en idiomas que son ficción y realidad a la vez. Estas anécdotas no buscan restarle importancia a las experiencias de estos individuos, sino que representan la construcción de una afectividad hacia el peyote y el pueblo wixári-tari que cruza fronteras geográficas, así como de clase, género y etnicidad. Durante 10 años he explorado las relaciones interétnicas y multisituadas entre el pueblo wixári-tari y grupos no indígenas que en wixári-tari se conocen como vecinos o teywariris, pero este tema también ha englobado mi vida entera siendo hija de estudiantes y activistas teywariris. Este trabajo de investigación se basa en una etnografía colaborativa y comprometida con el pueblo wixári-tari, pero también proviene de mi propia biografía. Más allá de observaciones, participaciones y entrevistas, he analizado documentos periodísticos estatales y comunales, así como propuestas hechas por ONGs aliadas al pueblo wixári-tari y empresas privadas que en años recientes han tenido un gran apetito por la estética wixári-tari. En estos días ha sido difícil no hablar de las políticas de poder que han cruzado todas las ponencias en este Congreso, a veces opacando datos duros de maracate, habitantes del altiplano y científicos quienes han visto los cambios dramáticos que ha experimentado el área natural protegida de Wirikuta, particularmente en los últimos 15 años. Muchos activistas y simpatizantes del movimiento para la defensa de Wirikuta lo hicimos en parte porque este conflicto ecológico y cultural representa un ejemplo robusto de los costos que tienen los proyectos de gran capital para el bienestar del país y del mundo, pero como señaló una geógrafa partícipe de este movimiento, los que nos aliamos al movimiento lo hicimos a través de distintos registros culturales y políticos, mientras distintos registros han generado saberes complementarios, también han generado conflicto, en parte por no atender de forma crítica la historia sedimentada del racismo en este país, el poder y la explotación que sigue siendo a mi parecer un problema medular en la capacidad de forjar alianzas interétnicas y multisituadas. Los geógrafos Adam Barker y Jenny Pickerel han notado a través de su análisis de alianzas anarco-canadienses, anarco-indígenas en Canadá, escriben es a menudo necesario comenzar con una comprensión profunda de las relaciones espaciales, conexiones con diferentes formas de gobernanza y nación, así como los impactos del colonialismo entre las redes relacionales y las potencialidades que tienen estas para descolonizar nuestras relaciones sociales y ambientales. La historia en torno al peyote desde tiempos coloniales ha estado sumergida dentro de las políticas de representación, políticas de poder y racismo tanto del Estado como de algunos practicantes del peyote no indígena. Pero la intrusijada actual parece ser diferente y parece ser más grave. Cuando existen tantas comunidades en México que luchan contra el desplazamiento como resultado de proyectos transnacionales, ¿por qué tuvo tanto éxito el caso de Wirikuta en atraer a la sociedad civil doméstica e internacional? Y quiero recalcar aquí que el éxito es de haber movilizado a tanta gente, pero todavía no tenemos éxito en el resultado que sí se ha podido resguardar el espacio, el hábitat, etcétera. ¿Qué activó a que el público no wixárika se aliara a una geografía y a una cosmovisión ajena? Yo pienso que quizás a través de lazos afectivos, Wirikuta fue insertada a una red de activistas conectados a las luchas sociales de Cherán, más tarde de Dayotinapa, etcétera. En parte el afecto puede entenderse como entendimientos emocionales cotidianos y como tal estas comunidades de activistas pudieron unirse bajo un entendimiento compartido de que la lucha por Wirikuta prometía modelos agrarios, culturales, económicos y organizativos alternativos en un territorio cultural y ecológico cada vez más codiciado. La quietud del altiplano potosino y su población podrían dar la impresión de que proyectos extractivistas y contaminantes son justificables, pero esta vista imagina el espacio como plano, reducido, demasiado vasto para absorber desde una vista aérea o de arriba. En mis entrevistas formales e informales he aprendido que los que se han aliado a la defensa de Wirikuta lo hacen a través de un fuerte afecto por la geografía que mucho tiene que ver con las experiencias transformativas que han tenido ahí mismo en Wirikuta, inquiriendo peyote. Después de este contacto geográfico muchos se acercaron hacia el pueblo wixárika para buscar respuestas, para describir y sustentar esas experiencias, no me cabe duda que el peyote o hikuri es un punto nodal en la creación de afecto para un lugar y una matriz cultural diamétricamente opuesta a los modos de vida urbanos de los cuales tantos de mis informantes han querido salir. Otro geógrafo, Steve Pyle, nota que el afecto no se preocupa tanto con las acciones de un cuerpo particular, individual, sino en las interacciones entre cuerpos y flujos de actividad. El afecto necesita por lo menos dos cuerpos, de esta forma el afecto es un mapa móvil de pasiones que vienen y se desvanecen. Los ejemplos más obvios de esta economía de afectividad se encuentran a veces en los psiconautas que viajan de Sudamérica, los ayahuasqueros llegan a la sierra mazateca, pasan por Tepoztlán y a veces hasta llegan a Wirikuta y algunos hasta se van a California al cannabis, entonces hay todo un circuito de afectividad hacia estos espacios donde existen estas plantas sagradas. Estos personajes son fácilmente caricaturizados como simples hippies, pero muchos de ellos se mueven dentro de redes transnacionales que buscan formas alternativas de vivir, a menudo basadas en modelos románticos de los indígenas y conceptos de unidad universal, no estoy tratando de burlarme de eso, es verdadero, es real. Mientras que algunos se enfocan en Wirikuta como una fuente de terapia personalizada, otros han intentado ser partícipes activos en sus rincones respectivos, hay mucha gente que está tratando de poner su granito de arena positivo. Bueno, voy a tratar de concluir esta parte. Así observamos como tanto los espacios naturales como culturales son percibidos a través de un lente afectivo que se puede entender como un encuentro entre dos cuerpos, un cuerpo que se dice actuar sobre el otro para que el otro reciba las trazas del primero. Dentro de esta formulación, la representación es un punto de partida para entender el ensamblaje de relaciones que permiten que cada cuerpo sienta el poder de ser afectado. Siguiendo a Spinoza, la capacidad que tiene un cuerpo no es definida en aislamiento, pero en esa relación, que además es una construcción que debe de asumir una labor ética y política a la vez. Y creo que eso último es muy importante, una relación universal que se siente chido, pues es una cosa, pero hay ética y hay política y eso lo vemos muy claramente con estas ponencias de los últimos días. El afecto es entonces un estado constante de movimiento, ya que marca la pertenencia de un cuerpo dentro de un mundo de encuentros, pero también la no pertenencia a través de desarticulaciones, desentendidos, mutuos. La afectividad que se puede crear entre distintas personas y lugares puede activar muchas potencialidades, lo vemos aquí, pueden surgir muchas alternativas cuando nos unimos. Suena utópico, es quizás utópico sabiendo lo que hemos vivido en este mismo lugar. Existen relaciones de poder dentro de este mismo cuarto que inhiben dicha relación solidaria. Esta relación entre el pueblo wixárika y sociedad civil, no necesariamente ha tenido el efecto de cuidar al peyote y su hábitat. Tampoco ha movilizado a que la sociedad civil se interese por otros puntos sagrados, que también están siendo amenazados como Jaramaratzie, aquí mismo en Chapala. Entonces, ¿por qué no ha habido tanto interés por los otros espacios territoriales wirraritari? Como Santos nos habla, el peyote no se puede aislar, es parte de un todo, es parte de un territorio. Entonces Wirikuta no se puede separar de los otros puntos geográficos. Y aquí realmente estamos viendo un conflicto de diferentes formas de pensar el espacio, formas de pensar la geografía. Se ve como aquí el ojo de Dios es una forma de pensar la geografía y la relación con ese territorio. Entonces el afecto por el territorio o por una abiznaga es importante, pero no sostiene las relaciones de resistencia ante los retos transnacionales. Y el extractivismo lícito como es la minería o ilícito como es el saqueo del jikuri. Bueno, quiero terminar con unas pequeñas reflexiones sobre los últimos días y quiero nomás poner unas preguntas para el público. ¿Qué significa el derecho al acceso al peyote bajo las actuales circunstancias de escasez? Y aquí vemos un cuadro del gran artista Juan Ríos Martínez de Nayarit, que es el lagarto prohibiendo la entrada a los peregrinos al desierto, a Wirikuta. Y siento que es metafórico de lo que está sucediendo ahorita. Hay muchos lagartos que están prohibiendo posiblemente que esta relación continúe. ¿Cómo se puede desactivar la cadena a escalas que estamos viendo de impactos que estamos viendo en el hábitat? Las transnacionales, las pugnas entre partidos políticos que vemos entre los municipios que el PRI, que el PAN. Las pugnas intercomunales, interiquidales. ¿Cómo podemos pensar en este problema como uno de escala? En donde hay diferentes cadenas en las que participamos. Lo que hacemos en un lugar repercute en lo que está sucediendo en Wirikuta. Si consumimos metales, estamos participando en esa cadena de minería. Si consumimos peyote sin respeto, sin saber de dónde proviene, estamos participando en esa cadena. Si compramos jitomates de las grandes agroindustrias, estamos participando en eso. Entonces, ¿cómo podemos interrumpir esa cadena? Y esto es importante, ¿no? ¿Por qué vemos de repente esta falta de respeto a las plantas sagradas? Así, Curia, Ayahuasca, Busco, en una fiesta en Jalisco, ¿no? Y esto lo vi, este comentario se me hizo genial. Todos quieren ser venados. David dio una exposición muy buena ayer de cómo el venado aparece con esta relación histórica con el peyote. Todos quieren ser venados, pero no pasamos de sopilote. Y esto tiene que ver con esta relación y temo yo que hay un gran racismo que no reconocemos dentro de estas relaciones. También creo que estamos viendo un enfrentamiento entre distintos conflictos espaciales, como dije con el mapa. Y quiero también reconocer lo que dijo Lalo. ¿Dónde termina la frontera del pueblo wixárika? Pero también hay que preguntar cómo podemos respetar mejor la autonomía wixárika. Yo creo que esa es una cuestión de responsabilidad y de respeto. Pensando en lo que dijo Arturo Gutiérrez sobre los sueños. El yo sueño y el nosotros soñamos es distinto. Es otra marca, ¿no? De esta diferencia que tenemos que reconocer de identidades, de epistemologías, de formas de relacionarnos con la geografía, que van de lo individual a lo colectivo, ¿no? Y eso se ve también en la forma en que se está usando el hikuri o el peyote. Y por último, hay que pensar en las alternativas que han surgido en estos días, ¿no? El proyecto de Hablemos del Hikuri, que es realmente un esfuerzo de unir conocimientos tradicionales con conocimientos científicos, desde una iniciativa de una joven wixárika profesionista. Y creo que aquí hay una riqueza de alternativas que pueden salir de eso, ¿no? Y por último, como personas que nos estamos relacionando al pueblo wixárika y a una geografía tan sagrada wixárika, hay que respetar, hay que conocer lo que son las asambleas y las formas de toma de decisión de los wixárikaris, porque si queremos entamblar algún diálogo tenemos que conocer que las cosas no se deciden de la misma forma. Y eso también tiene que ver con esa relación, esa responsabilidad y ese respeto. Gracias. Bueno, sé que tienen muchas preguntas, quería... Hay que empezar con tres. Iba a decir tres para que se contesten, porque no se han contestado bien. Ok. Bueno, que por favor que sean lo más sintetizadas posible para que sean muchas las voces. Y aprovecho, mientras se está haciendo este movimiento, que quería no más, una cosa que observé con esta mesa y que tiene relación con la cuestión rarámuri, es que no estamos hablando de plantas en aislamiento, pero una relación dinámica y continua con la población y el territorio. Existe una relación de reciprocidad, que es muy importante. Y bueno... Sí, muy buenas, muy buenos días. Es un breve comentario y una pregunta para Santos Rentería. El comentario se desprende de las participaciones de ayer y me parece que es una conclusión muy peligrosa y me parece que tenemos así como las evidencias de lo contrario. El movimiento de Defensa Viricuta, que atrae la participación de muchas redes civiles, de organizaciones civiles y de caminantes peregrinos por su cuenta, puede demostrar que no aumentó la cantidad de presencia en el desierto, por eso tenemos números, tenemos la experiencia vivida en el terreno, entonces es una falsedad. Y la otra, es que creo que sí se logró una organización de una presencia desordenada y caótica, y que se ha podido demostrar que esa abstracción de extractores, peyoteros, saqueadores, al acercarnosles y aplicar el close-up de la sensibilidad, está compuesta por numerosas presencias de impulso creativo, conformada por biólogos, artistas, etcétera. Y hay pruebas de cómo se ha podido ordenar la presencia de esa gran cantidad de mexicanos y extranjeros, de todos los rumbos que tienen la sed de establecer una relación de reciprocidad en esa tierra. Ese es el comentario y lo podemos comentar, lo podemos extender como quieran. La pregunta para Santos Rentería es, en este congreso tan importante, hubo la presencia de algunos miembros del pueblo wixárika, que se presentaron como los titulares, los presentes en el Consejo de Administración de la Reserva de Viricuta, presidida por un mestizo de La Paz, que vino amenazando y diciendo, vamos con todo. Y la presencia de esos bicholes, que están representando a una unión de jicareros de los centros ceremoniales, es decir, como la parte no política, sino ¿por qué la presencia de ellos es oficialmente sostenida por las comunidades? ¿Cómo es posible que las asambleas generales puedan permitir que tengan unos representantes que públicamente digan que las minerías no tienen ningún problema en Viricuta, que la minería puede acceder en Viricuta? Y que eso, para la defensa jurídica, esté representando un gran obstáculo, porque están levantando actas de consulta del pueblo indígena representada por ellos. ¿Tan fácil que podría ser quitar desde las asambleas el cargo a esos y poner a alguien que dignamente represente ese cargo? Esa es la pregunta. Vamos a tener que ser más breves, de verdad, por favor. Gracias Lalo, pero todos ahora van a hablar. Es que sí es importante escuchar. Vamos a escuchar Lalo y después cada uno habla un minutito, pero vamos a escuchar pero rápido y haz una pregunta nada más. Se necesita cambiar el modelo, o sea, aquí en México todavía seguimos con el rezago de pensar en reservas. Cuando pensamos en reservas, pensamos en las mismas reservas con las que llevaron a los nativos en los Estados Unidos y los recluyeron, entonces es un pensamiento también del colonialismo, del neocolonialismo, entonces es en pensar, como los hermanos colombianos lo han venido haciendo, en zonas de resguardo. En México estamos muy atrasados, no tenemos el concepto de zonas de resguardo que han venido trabajando la gente en Sudamérica. Entonces, desde que empecemos a pensar de esta manera, pues yo nada más quiero agregar y preguntar que tenemos que ver más hacia el sur, más que hacia el norte. Gracias. Brian, mi pregunta más para Diana, tiene que ver con las ceremonias en sí, y dice que sí tienen ese aspecto de apegar gente a la tierra para hacerlos apreciar lo más y querer hacer algo, pero no es la ceremonia, digo yo que es muy importante las palabras, el contexto que da la ceremonia, no la medicina en sí, ¿verdad? porque si toman de otra manera, tiene otro resultado. Entonces, quiero preguntar más de qué son los principios que normalmente, sabiendo que es varios, que contienen las palabras y los cantos de ceremonia. Buenos días, mi nombre es Mario Tello, yo soy licenciado en recursos naturales, sociografía, y una de las cosas que yo he visto en esta conferencia, y obviamente es un impacto, en el peyote hay tres valores primordiales, que es el sagrado, el medicinal y el social. Pero aún así, todos los conflictos que se presentan en el peyote, realmente son muy similares al peyote que son como yahuasca, como coca, y lo ves así como un recurso natural, aunque realmente no es muy diferente de un árbol, muy diferente de una flor, es simplemente un recurso natural que de repente pertenecía a un grupo de gente que fueron los indígenas, de América, y se abrió y se abrió al mundo. Y como recurso natural se está acabando porque nadie lo aprecia como eso, lo aprecian como recurso sagrado y medicinal, pero se lo roban o lo tratan de proteger para que nadie lo tenga, pero la gente se mete sin permiso y la verdad es que esto pasa en todos lados, en todo el mundo con todas las cosas. La pregunta es, ¿cómo ves como geógrafa proteger el peyote como un recurso natural y además replantarlo para que haya áreas donde realmente se cuida? Buenas tardes, quiero agradecer la presencia de don Celito Puentes y Marco, que creo que viene contigo, porque es la primera vez que tengo la oportunidad de conocer a un rarámuri que hace ceremonias de Jicuri o Sao Siapame, y solo por los libros y por algunas fotografías que estoy haciendo había conocido, pero es un honor que esté aquí don Felipe, y también preguntarle a usted y a Marco, qué tanto, usted hablaba de su hermano y hablaba de su abuelo me parece, que eran los que lo habían heredado, qué tanto se está activando dentro de la comunidad rarámuri, si se sigue todavía llevando a cabo las ceremonias o cada veces es menos lo que se hace y usted por ejemplo, si está preparando a alguien para que no se pierdan los cantos y los saberes que usted ha guardado milenarios, si hay gente que está interesada o jóvenes que quieren aprender estos saberes que usted ha guardado de generación, gracias. Vamos a hacer comentario y preguntas, comentario breve. Gracias Vía, muchas gracias por la organización de este congreso, te lo agradezco y te lo estoy agradeciendo, por la oportunidad de poder apretar el tejido en este universo peyotero mexicano, muchas gracias también por todo el trabajo de la mesa. Comentario aclaratorio y nada más para reforzar lo que dice mi hermano Lalo, es importante entender este parapeto de representatividad wixárika que existe por parte de la Unión Wixárika, de centros ceremoniales y la importancia de las comunidades en empoderar al Consejo Nacional Wixárika y las asambleas. En ese contexto espero que podamos encontrar una armonización, como dijo Asimil Santos, en el pensamiento unificado hacia lo que sería el mejor modelo de protección, conservación y sustentabilidad del uso tradicional del frícuri en el territorio sagrado de Viripú. Para eso mi pregunta viene a ser ¿qué hacemos? O sea, estamos aquí reunidos diferentes colectivos, todos con una misma visión, entretejidos por el afecto al frícuri, gracias por traerlo a un punto de tanta claridad, que fue quizá lo que me hizo a mí perder un poco de mi centro en mi pasión de defender, pues no estamos haciendo nosotros nada por saquear, sino al contrario, es un proyecto de conservación. Pero ese afecto que tenemos todos los mexicanos y que además lo transversalizaste a nivel mundial, y es cierto que Viripú es un territorio sagrado para mucha gente por ese afecto. Entonces, ¿qué modelo va a ser el contenedor de ese afecto? Que pueda sumarse al arraigo y al profundo amor que tiene el pueblo virarita de ese territorio. Y cómo nosotros los tewaritaris podemos sumarnos en esa visión colectiva. Entonces, yo busco esa forma de organizarnos para que podamos resolver esto de una vez por todas. Diana, yo también tengo una pregunta. Yo también quiero agradecer especialmente a Felipe Fuentes, que creo que quizás es el ponente que viene más de lejos, que vive por donde no había celular y no había señal electrónica, y teníamos que enviar mensajes por mensajeros y por personas que le hacían llegar a la sierra. Yo sé que es un esfuerzo y me siento muy honrada. Todos nosotros estamos muy felices que nos acompañen. Yo quería pedir un aplauso especial. La pregunta que quería hacer para Felipe y para Santos es, ¿qué opinan ustedes del cultivo del peyote? Felipe, el compañero quisiera saber, la pregunta, si es que antes había más SIPAME, que ahora sigue habiendo el mismo número, ¿qué ha pasado con el SIPAME en la sierra? Y si usted tiene su ayudante, si está preparando a alguien para que continúe siendo SIPAME. No, no, antes había nomás uno en el pueblo, nunca había más. Había uno o otro que no me ocupaba. Pero antes había uno de ellos, pero no es fácil, no me imagino que la persona le gustaba. Había uno que tenía, no sé, glorio, no llamaba lisa, pero no, no le gustaba. Había uno de ellos, pues ya, si me enteraron los nueve de ellos, ya está, hubo nomás uno. Había uno de ellos y otros, sabían, entró otro, hacer su impámetro, pues no aguantó mucho. Uno aguantó unos tres años, creo. Y ya después, entró otro, sí, no, aguantaría unos tres, cinco años, creo. Pues ya, pues no, no se muero tan viejo. Y ahora está preparando alguien, tiene su ayudante, está preparando a alguien, algún pariente que le esté ayudando para que se acipane después. Después, sí, pues es que necesita enseñar mucho y conocer la onda y luego, pues ya puedes, si quieres y no, pues así. Y ahí es quien está interesado. Sí, está otro, un sobrino mío que habla también en eso, pues hablamos junto, está en algún día, ¿y qué? A ver, sí, sí, pues ya puedes. Pues esto es todo, es el último, si pamo que se falleció, después de hacer muchas cosas, salieron, se murieron como unos cuatro. Un hermano mío, y luego, sí, aguantó como unos veinte años, porque ya, ya estábamos en chérame. Y ya, pues ya estábamos, hasta aquí traigo el voto. Y ya, y luego, pues, pues entré yo, a su equiparme. Y es el punto, pues a ver, ¿quién entra en este círculo? Bueno, pues es todo, mucho más que trabajo, muchas gracias. Gracias. Yo un comentario muy, muy breve, agradecerles nuevamente el espacio y justo eso que señalaba Diana al final de nuestras presentaciones, o sea, este uso, esta relación que hay con jícuri, con otras plantas, pues tiene que ver con esta reciprocidad, con un mundo. Ayer yo anotaba, el viernes, lo que comentaba también la mesa con compañeros birraritari, el jícuri es todo, entonces implica una relación interseccional con muchos aspectos de la vida. Nosotros tendemos a ser cajones, pensar en que se vive así por momentos específicos y el uso, la vida que dan los raramos y a las plantas, tiene que ver con una vida más integral, que integra cada espacio que ellos tienen y lo hacen justo con ese respeto y reciprocidad. Y aquí un poco me voy, perdón Abel, me voy a tomar un poco lo que comentábamos, se le acercaron a Abel, también tuvo una presentación sobre jícuri con rarámuri y se le acercaron unas personas, perdón Abel, pues para decirle que querían conocer e ir a comer jícuri con los rarámuri, o sea, tal vez aquí me echo a bastante gente encima, pero no se trata de eso, no se trata de ir a comer jícuri con pueblos indígenas, se ha planteado en muchas mesas cuál sería la manera sustentable de hacerlo, pero lo sustentable sería dejar que los pueblos hagan el uso, yo no sé, no digo si es exclusivo, pero que sí se detenga porque hay un saqueo importante del peyote para lo que están señalando en Viricuta, afortunadamente en Chihuahua no hay una situación similar, pero sí que desde Occidente dejemos de mirar estas plantas, los pueblos indígenas dicen no tenemos por qué no compartir el conocimiento, ellos están en esa idea, todas las ponencias de pueblos indígenas hablan de ese compartir, pero no sólo es tener la idea de respetar e ir a comer, o sea, sí me parece que debe haber un freno a esas prácticas, no necesitamos realmente que alguien a partir de un neochamanismo genere un camino de vida, es mi punto de vista y seguro me voy a echar a muchísimos encima, pero afecta la vida, el todo de estas comunidades, no sólo es la planta. Quiero precisar lo que, en la reflexión que hice al inicio de cómo vivimos en un país colonizado, en un país neoliberal, donde el capital que mueve todo y decide, me llamó mucho la atención la pregunta que me hacían de cómo hemos estado divididos, principalmente con las organizaciones que representan para la protección de este lugar sagrado, efectivamente yo de hecho tengo amigos que son de ambas organizaciones y he tenido la oportunidad de platicar con ellos y me han planteado ciertas cuestiones, obviamente desde el punto de vista legal, pero que en lo profundo me ha tocado conocer ciertas circunstancias, ciertas problemáticas, como ya lo decía hace rato, insisto, lamentablemente cuando nos corrompemos por el dinero y ahí la decisión ahora sí que cambia, no precisamente defendemos lo que es lo nuestro, por nuestra ideología, sino que cambiamos, entonces yo creo que ahí está el punto, ahí está el punto donde tenemos que platicar y podría decir que por la ropa sucia se lava en casa y ojalá y tenga un día la oportunidad de platicar con mis hermanos y compañeros y decirles lo que pienso. Y lo que comentaba ya, tal vez es un punto muy importante, me lo han cuestionado varias personas como ustedes, la verdad yo he tenido la oportunidad de platicarlos también con los maracames, con personas sabias que saben y conocen sobre esta otra parte, podría decirlo, sobre la preservación del peyote, porque lamentablemente pues como bien saben ya no lo estamos acabando y comentan, bueno sí es un punto muy importante porque a largo tiempo esto se va a acabar, es lo que dicen ellos, los mayores, es importante platicarlo y lo único que yo puedo decir es de que efectivamente se tiene que platicar, se tiene que cuestionar pero al interior de las propias comunidades con el consenso de ellos, los mayores, los sabios, los maracames, los que saben y un día tienen la oportunidad de escuchar, qué es lo que piensan en relación a eso, vayan y escuchen, nada más es lo que yo puedo decir. Bueno a lo que comentó Lalo, sí, efectivamente se dio este movimiento, se hizo de forma caótica a veces, hubo logro, hubo desentendido, hubo un montón de cosas pero yo sí creo en mi análisis que el conflicto entre diferentes grupos wixaritari fue exacerbado por nosotros, por las diferentes asociaciones que se metieron sin reflexión, sin tener una idea crítica, reflexionada de cuál iba a ser el papel de estos otros grupos, porque siempre se hizo que la punta de lanza era el pueblo wixaritari, pero hubo demasiados desentendidos porque creo que hay una diferencia en permitir que alguien hable, al que lo escuches y al que realmente estés tratando de entender lo que está diciendo esa persona y creo que ahí se perdió mucho y en cuanto a estas diferencias, ni los wixaritari ni los wixaritari son monolitos, verdad, hay diferentes facciones, no son planos como la geografía, entonces es algo que tenemos que seguir trabajando pero parte de eso es también reconocer cuál es nuestro papel y esa autonomía. Bueno, en cuanto a la pregunta de Brian, cuáles son los principios que abarcan la ceremonia, pues mira no soy experta en esta pero sí lo he vivido toda la vida en el sentido de que el territorio es importante, el caminar, la peregrinación, no hay que olvidar que Wirikuta es un sitio sagrado de peregrinación, la peregrinación, el caminar ahí es medular y también Felipe lo expresó en las prácticas rarámuri, que el caminar es una cosa desacelerada, no se necesita consumir mucho jikuri, verdad, entonces eso creo que construye otra forma de relacionarse con el territorio y por eso mismo el territorio es tan importante y la cuestión de cultivar el jikuri, pues por lo que he platicado con muchos wixaritari, realmente eso nos concierne a nosotros, los de afuera, uno no puede consumir jikuri sin ir a la peregrinación, realmente la peregrinación es tan importante para los wixaritari, ese espacio tiene que estar, entonces hay muchas posibilidades de cultivo para aquellos que quizá… yo no soy experta, no soy bióloga, creo que como dijo la pregunta de Mario Tello, hay mucha gente aquí en este espacio que han estado pensando como Tonatiuh, como Pedro Nájar en cómo podemos conservar, no como recurso, no como propiedad, pero realmente como un elemento que tiene múltiples aristas se puede decir, pero que no hay que olvidar el poder y la diferencia entre los usos tradicionales y luego estas nuevas poblaciones que han consumido de otra forma el jikuri, se puede decir. Eso se vio un poco en lo que enseñó Pedro Nájera, de cómo la Iglesia Nativoamérica de Estados Unidos tiene otro tipo de consumo que es más constante y es mayor al consumo que tienen los wixaritari, los nayeri, los rarámuri, etcétera. Entonces hay mucho que tenemos que seguir, pues tenemos que seguir encontrándonos y escuchándonos y aprendiendo y respetar la autonomía, pero también buscar las formas de escucharnos respetuosamente. Todos somos responsables de lo que pasa en este mundo. Gracias. 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 Gracias.